¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuero, cuero, cuero! ¡Se mete en el área! ¡Cuero, cuero! ¡Y el pase! ¡Ya quiste gol! ¡Empuja gol! ¡Gol! ¡Cruz! ¡Gol! ¡De Bancic! Vino para Galopo, Nico Domingo, la pide Ursi, la pelota vino para él, es buena, ahí controló Ursi, ¡el centro! ¡Gol! ¡Cruz de cabeza! ¡Gol! ¡Acción hacia atrás, la busca dándolo! ¡Otra vez para Álvarez, el centro de primera, rebota en carrera, la mete Álvarez! ¡Pelota suelta, cruzada, el golpe de cabello está cruzado! ¡Gol! 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 ¡Viva el rebote, y gana Nico Domingo! ¡Coronel! ¡Aguanta Álvarez, otra vez Coronel, que está picando cruz por el otro lado, Ursi! ¡Mala pelota al área para que meta el segundo, cruz! ¡Estáooooool! ¡Gol! Estamos en esta emisión internacional, junto a Walter Zafarian, va un tercero, central cero, la busca, Ursi está el primero, ¡Cruz! ¡Gol! ¡Gol! Está habilitado Pons, Álvarez, ¡lo empata! ¡Cruz! ¡Gol! ¡Gol! Pelota que viene para Quinteros, se adelanta Quinteros, tiró centro, arriba Lolo, salvamos, ya no viene, gol, ¡Gol! ¡Cruz! ¡Gol! ¡Hasta cuando se juega el pelotazo de Lucho, la frena Cruz! ¡Gol! 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 Con tres cuartos, Dátolo La pone Coronel al segundo palo La baja para Cruz El rebote está a Dátolo ¡Gol! Favorece las posibilidades ofensivas El que va, Coronel, libre Cruz Ahí va Coronel, Coronel, atrás para Cruz Colocante Bueno, Víctor Sabrase Cabrera Trasladar directamente al marcador Su mejora en los futbolísticos A la pelota para Cruz ¡Domina Cruz! ¡Eso quita del palo derecho! Le pongo Cruz El sobrepriz Salve, salta abajo Le pongo a la pelota De cura Le activa, animándose esa área Que le puede encontrar El rey jamás con el pelota ¡Aza! ¡Apada! 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 ¡Ponel to' ¡Apada! ¡Cos no! El coronel Galopo lo pone a correr a Cruz, viene Cruz, Cruz en centro y está Tapanduja, Tapanduja en el gol de Ursi. Para Álvarez, ahora Coronel. Hasta así salió Abujarra, Pilota dándolo, balón al área, está el tercero cruzado, se lo termina. Ataca Quiroz, enganchó Cruz, Cruz al medio, atención, Quiroz, arriba de mesa, le sacó el remato. Entrega para Palacio, trepa a Aron Quiroz, le pide el pase a Cruz. Al medio, sobre el freca, al medio, sobre el freca, entre, va y está enganchado. Quiroz, le pide el campeón, se frena ahora, lo encuentra Cruz. Cruz, el jardinerito que lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, tocó con Ursi, Ursi, no hay arquero, Ursi, afuera. Y la gente lo sabe, pasa Ursi, pasa Ursi, toca con Cruz, otra vez para Ursi que lo tiene. Y cuando estaba. Dr. Gracias.